Continuamos en nuestro vestido duro, la comunidad viene a hacer sus ejercicios acá en esta tarde, este jueves 3 de noviembre de 2022, vamos viajando por la vida, viajando por la salud, más duro, más duro, más duro, más duro, más duro, hacia adelante, hacia atrás también, hoy 3 de noviembre de 2022 en el día número 128 de la pandemia sin emergencias de Natalia en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en el Punente, en Siloé, duro.